¿Qué es Galilea Montijo? Sin embargo, luego de que desapareció de hoy durante dos días, los fans de la tapatía se preocuparon. Las sospechas aumentaron luego de que Inés Gómez Montt, quien reemplazó a Galilea durante su ausencia, de velar a una fotografía de la conductora recostada en una especie de consultorio médico y con la cara embarrada de un líquido rojo que parecía sangre. ¡Qué valiente! El lunes damos los detalles de lo que pasó con Gali. ¡Qué valiente! El tipo de confianza, se trata de un tratamiento revitalizador con células, madre y sangre de ella misma. El médico Javier Ruiz explicó a los televidentes que se trata de un procedimiento económico, pues su costo ronda los 8.000 pesos con el paso de los años. La piel, por la contaminación, el estrés, por los cambios hormonales, la piel se va adelgazando y debilitando, se han logrado sintetizar células madre. El tratamiento, a grandes rasgos consiste en microperforaciones donde se insertan las células madre. Según platicaron en la entrevista para hoy, lo ideal sería repetir el tratamiento una vez al mes durante cuatro meses. La razón por la que Galilea pudo haberse ausentado de hoy fue porque, según explicó el dermatólogo, durante el tercer y cuarto día hay descamación ligera de la piel, pero eso sí, bajo la promesa de que a partir del día 21 tienes una piel nueva. Con información de TV Notas y hoy anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.